¿Está bien? Ah, bueno. Toma el aire. Me sorprende, me sorprende la serie. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, señoras y señores, el aplauso de ustedes para él, porque viene a escenar. Pará, pará, pará. La última vez que viniste, estabas ahí, yo acá. Para que se note que no es una repetición, vamos a cambiar. Y de paso nos abrazamos. ¿Cómo andan, Agustín? Vamos a cambiar de lugar. Cambiamos de lugar. Ahora voy a ser yo el conductor y vos me vas a contar. Dale, ¿qué me preguntarías? Vas a presentar un video. ¿Yo? Sí. Ah, mío. Ah, sí. ¿Vos a ser José Agustín Almeida? No sé. No, decime vos. Esto no se puede contestar. Acá el juego lo planteaste vos. Yo te digo, ¿vos querés que yo sea Agustín Almeida y vos sos Wally Leiva? Claro. ¿Sí? Bueno, a ver, entonces arrancamos el bloque. A ver, ¿cómo haría Walter Leiva para arrancar la entrevista? Uy, me engancharon acá. Estaba hablando de otra cosa, perdón. No, no me da, no me da para hacer. Tenés mucha labia y yo me quedo corto. Ojo, ojo. Bueno, vos también la tenés para escribir. Ay, bueno, pero eso es más tranquilo. Bueno, esa canción es linda como esta que estábamos viendo recién. Qué viejita esta hora. Y ahora ya el video quedó un poquito atrás porque bueno, hicimos el video de un tema nuevo que la verdad que es uno de los temas que más me gusta del disco. Bueno, pero ni se te ocurra dejar de cantar este tema porque me encanta esta canción. No, no, jamás. En todos lados. Hasta que vuelvas estás genial. Sí, sí, sí. Sí, sí. Que de hecho la escuché en la radio la primera vez. Y no sabías que era, claro, sí, sí. Me lo dijiste. No, porque todavía no tenía Renacer, que es el disco nuevo de Agustín. Sí. ¿No? Y... O sea, ¿qué pasa? Cambié la voz. Eso pasa. Y está más grande. Sí, pendex. Y bueno, viste. Tenés barba, te creció el dedo. ¿Ya se armó una disputa acá de que quieren que se deje el pelo largo? Y yo me parece que me lo dejo largo. Hay que dejarse el largo. Ella, ¿qué quieren? A ver, ¿cómo es? Así está bien, dice ella. ¿Alguna otra quiere opinar algo más? ¿Qué quieren que haga? ¿Querés que sea tu novio? Y pelo largo, pelo largo. Obviamente. ¿Quién es que seas el novio? Y yo estoy... No. No. Tengo tantas cosas en la cabeza ahora que no podría. ¿Qué quieren estar solo? No podría. En otro momento puede ser. Chicas, ya me contó la otra vez. Está grande. Vive con el perro, solo. Está metido en el estudo. El perro te vuelve loco, así que... Sí, pero lo cuidás, ¿no? Y nos queremos, nos queremos, pero... ¿Qué marca es? Y marca es un... Nada. Calle. Calle, muy bien. Sí, pepe, pepe. ¿Qué, lo abarraste? Es de... No, es de un amigo. Yo me mudé con unos amigos, por suerte. La verdad, estoy solo igual todo el día. Mi casa es una casa muy grande. Pará, pará, pará. ¿Se fueron a vivir con amigos? Sí. ¿No qué debes ser esa casa? No, no. Somos muy... ¿Ordenadas? Sí, sí, muy, muy. ¿Sí? Muy, sí. Nuestras madres son muy ordenadas y así nos... Ah, pero pará, ¿qué llevan a las viejas que le acomoden la casa? No, ni loco. No, nosotros. Es que nos criaron así. ¿Le inculcaron eso? Ah, ok. O sea, yo me levanto un día y de pronto olora rico. Entonces, de pronto un día se levantan los otros y estoy yo barriendo, cocinamos. La verdad que nos llevamos muy bien. Igual por lo general los días de semana... ¿Cuántos son? ¿Cuántos pibes son? No, somos tres nomás. Tres, bueno, tres. No, no, con tres que han doce y yo doce está bien. Los demás, los pibes son bastante complicados. Pero harán reuniones todos y irán. No, sí, es que es la casa, nos juntamos todos y hacemos asado siempre. Eso es un problema porque la verdad que venimos comiendo asado. Y cada uno tiene su cuarto. Sí, por supuesto. Sí, lo bueno es que somos muy ordenados y los tres queremos mucho al perro. Y el perro es como el rey de la casa. De pronto lo querés matar a veces porque, claro, se van todos. Y el perro, claro, la debe pasar bien, pero cuando nos vamos hace un escándalo tremendo. Nos raya las puertas. Entonces es un kilómetro. Pero bueno, cuando llegamos nos hace una fiesta. Y un poco de eso se trata el video de Decirte Adiós. Que, bueno, un poco no. En realidad tiene que ver con los animales y con nuestras mascotas, ¿no? Con nuestros compañeros de vida, en realidad. Que nos dan muchísimo cariño y que nos reciben con tanto amor. Y a veces como que se quedan preocupados de que te vas. Y que no saben que vas a volver, ¿no? Y bueno, eso se trata un poquito. O sea que no es una historia triste. Es algo que se termina. Porque Decirte Adiós suena a algo que... Claro, no, suena también a una relación de una pareja. ¿Tuya? No, suena. La canción suena y dice. Y en realidad vos lo podés interpretar como quieras. ¿Y a vos te suena? A mí me suena, no. No, no, si estés solo. Ah, ok. No, no, olvidate. Decirte Adiós a la cama, le digo que quiero estar durmiendo todo el día. Pero bueno. Hay que levantarse. La verdad que sí. Y lo que está lindo, aparte, por eso me mudé a provincia, que es la paz que hay, ¿no? Para levantarse a la mañana y componer y tomar unos mates tranquilos. Estar con el perro. La verdad que me hace una compañía bárbara. Homero se llama. Y bueno, por eso... Bueno, la próxima nota trae el Homero. Lo hacemos famoso. No, no sabes el kilómetro. Es revoltoso. No, no, ve todas estas chicas y se pude todo. ¿Se pone loco? No, no, olvidate. Bueno. Es un poco violento también. No, es bueno, pero es violento, juega muy bruto. ¿Juguetón? ¿Es grandote? No, es petizo de cuello largo, pero tiene una fuerza que no lo podés creer. ¿Y es protagonista del video o no se lo ve? No se lo ve. Yo quería llevarlo, pero iba a ser mucho quilombo. Es un perro... Un revoltoso. Tiene una casa enorme para él, es un quilombo, llega alguien y claro. El otro día vino el plomero y yo diciendo, Leomero, por favor, pará, no te incumbe. Vino a arreglar una cosa. Claro, claro. Olvidate. No vino a jugar el señor. No, no, no. Dejálo en paz. Se pone como loco. Pero bueno, lo queremos mucho. De esto se trata un poco el video. ¿Video en el que actuás, cantás, qué participación? Es más, hay muchos animales en el video. Así que es como que... ¿De cuatro patas, de dos patas? No, no, hay animales de perros de cuatro patas. La verdad que intentamos hacer... No, porque puede haber, no sé, canarios para pajaritos. Pueden ser, pueden ser canarios. Que ellos tienen dos patas. Hicimos un video que tiene que ver, como te decía, con nuestros compañeros de vida que nos esperan en casa. Que te piden salir, que te piden de comer y que nada, que te acompañen en la vida. Y que es tan feo cuando uno los deja solos o cuando ya no están con nosotros. Así que decidimos hacer un video que tenga que ver con eso. Con decirte adiós desde, medio como en primera persona, el animal. Así que lo van a ver, les va a gustar. Yo creo que les va a gustar mucho. Muy bien, señores. Una canción animal, podría ser. Animal. Bueno, lo va a presentar él. Mirá, es estreno exclusivo, como lo decía recién la barrera ahí atrás de Agustín. Lo va a estrenar aquí en el Canal de la Música. Así que a esa cámara, me gustaría que lo presentes. Bien, y que digas, estreno exclusivo en el Canal de la Música. Estreno exclusivo en CM, Canal de la Música, para todos ustedes. El video de Decirte Adiós. Muchas gracias. Bien, linda canción. Linda, linda canción. Ahora, escuchen una cosa, ese perro es artista. Sí, es artista. Terrible. Mejor que yo, mejor que todos. Ahora, ¿qué fueron esas onomatopeyas que se sintieron acá cuando besaban a la chica? Era una actuación. Era una actuación. Vos viste cómo empezaron todas. Y bueno. Celosas son, ¿eh? Celosas. Bueno, lindo video me gustó. Y es la canción también, que es representada en esa historia. Sí. Se acuerdan mucho a mis perras de chico, Pirula y Oliva. Y viste que uno no se olvida, ¿no? Y uno no piensa eso. Pero me acuerdo que cada vez que llegaba mi papá a mi casa, o nosotros del colegio, era esa... Y por ahí si entraba otro, se quedaban echados. Claro, claro. Y es que, claro, los animales lo sienten, lo sienten un montón, ¿viste? Entonces, como que, obviamente, la vida del animal no es... ¿Nació así la canción? No, no, no. Bueno, nació desde otro lado, desde otro lado, con otra historia. La hicimos con el chino. Y era más que nada, como te decía antes, yo creo que las canciones... Quizás es la experiencia, ahora en la que compartís con tus amigos y, bueno, tener un perro en común y qué sé yo. Sí, sí, sí. Te despertó la idea inicial. No, 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 igual fue esto... Porque parece. Bueno, parece. Es que, en realidad, lo que tienen, por lo general, mis canciones, es que, en realidad, las podés interpretar como quieras también. Y eso está bueno, ¿viste? Que no sea siempre un desamor de una pareja. Claro, lo obvio, exactamente. O sea, está bueno que cada uno pueda también... Lo mismo pasa con felicidad, que uno nunca sabe también, en realidad, de qué habla, ¿viste? Es como que es la felicidad que alguien te da o algo. Si fuera un medicamento, amplio espectro. Exacto. Hacés canciones, amplio espectro. Exactamente. Che, ¿se viene presentación a vos? ¿De qué? Algo, sí, vas a hacer show, presentación a algo. Ah, no sé, no sé, no sé. Voy a ver si tengo ganas. ¿En serio? Bueno, termina el año, apurate. No, estamos viendo de cerrar shows, pero seguramente van a ser en el interior del país. Quizás hagamos algún show acá. No pasa que no puedo decir nada, porque allá, ¿viste? Perfecto, pero no vas a avisar. Después no me llevan hasta mi casa. Veníte a hacer un acústico o algo, dale, antes que termine el año. Me encantaría, me encantaría. Estamos en el mes de la música. Ahí dice que sí, ahí dice sí. El 22, dale, Jessica, con mierda. Yo me desvigo de cualquier regla. No, pero vos tenés que venir a cantar, ella no canta, vos canta. Bueno, te prometo que voy a venir, pero voy a venir con un músico, con dos músicos más. Sí, y hacemos algo más lindo. Dale, el 22 de noviembre es Santa Cecilia, día de ustedes, de la música. Podrías venir a festejarlo acá. Bueno, listo. Y talete, amigo, de la música. Veinti, veinti... Dos. Santa Cecilia, patrón de la música. Me encantó. Me queremos mucho, Nanu. Sabés que esta es tu casa, ¿ok? También, también. Realmente los quiero mucho. Nos vamos viendo un poquitito más de Decirte Adiós. Video exclusivo, al menos hoy en CM, después lo tendrán los demás. Pero hoy él, el protagonista, lo estrenó aquí en la pantalla de CM. En CM. Con este aplauso se lo agradecemos. Muchas gracias. Chau. Hasta mañana.